Domingo en el 13 Internacional Hay que ensayar mucho para dar lo mejor Siete chicos, una oportunidad para cantar El premio se lo llevan sí o sí Y el premio es el que sueñan todos Un viaje por semana al mejor parque de diversiones del mundo Me gusta tu canción Estreno todos los domingos en el 13 Internacional Su elegancia, sus almuerzos ¿Qué le ves así? ¿Qué le ves a regresar? Y sus invitados Le vamos a preguntar todo, todo lo que usted quiere saber La hicieron una estrella El programa más visto de la televisión argentina Pero su trayectoria Almorzando con Mirtha Legrand Mesa La mesa de todos los argentinos Prendete a la chiqui Prendete al 13 Sí señor Domingo en el 13 Auténtica ¿Qué te pasa? Estoy tratando de que mis hormonas no me jueguen Una mala pasada embarazándome ¿Me traducís, por favor? Está con un atraso Oh, lo que faltaba, un bebé Penente La cuestión es tener el dinero suficiente para no morir en el intento ¿Sí? Si usted tiene pruebas, señora Denuncie Le agradezco la sugerencia Trabajamos en la justicia nosotras Y pasionales Usted no se merece esto, Horacio Usted es diferente al resto Usted es mejor Hágame caso Desátese ¿Sabe que usted y yo podríamos ser una buena pareja? Socia Tres abogadas en defensa propia